Bueno, el violeta y el amarillo, dos colores de la suite colores de Julián Bautista. Julián Bautista, perteneciente a esta generación del 27 que emigró, él concretamente emigró a Argentina. Y esta composición está muy inspirada en Debussy, es muy francesa. Bueno, todos los de la generación del 27 miraban mucho a Francia. Y bueno, nos recuerda también a esta sinestesia de Scriabin, esta relación de la música y los colores. Es una suite muy bonita y la verdad es que muy poco interpretada. Espero que esto sirva para recuperarla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.